¡Támonos! Me gustas a rabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no va a estar Es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión Pero que sea esa fuerza que a todos nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de gozar, labios llenos Besos nuevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón, tus piernas cruzadas, en mi espalda y alrededor Donde tus dedos son las ahujas y dan cuerda a este motor Será que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te lleva Que te rastre y que te acerca de Dios Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón Es algo que te guía, una descarga de energía, que te va picando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva ¡Wow!